El presidente de la Junta de Gobierno hizo votos porque se llegue a un buen acuerdo con todas las fracciones parlamentarias para sacar a tiempo el paquete fiscal, cuya fecha límite es el 31 de diciembre. Y que veamos siempre el bienestar de los coahuilenses. Son tiempos de entender muy claramente que Coahuila es el primero y está más allá de las instituciones políticas. Creo que debemos de ver el bien de Coahuila atendiendo las situaciones actuales. Realizaban ajustes para lograr acuerdos. Estamos trabajando ahorita en ajustar el presupuesto que nos había enviado originalmente la Secretaría de Finanzas con la realidad del presupuesto de la federación que autorizó el día 23. Y viendo qué número nos arroja este ajuste, pues en función de eso ver qué pudiéramos ahí proponer. Destacó que el presupuesto federal ya está aprobado. Confiamos en las instituciones, confiamos en el presupuesto de la federación que incluso ya está autorizado y publicado. Y bueno, pues son los números que de alguna manera estamos considerando para ajustar a un presupuesto en el Estado que sea lo más apegado a la realidad posible. Pero recordó que existe la posibilidad de realizar ajustes en el primer trimestre del próximo año. El panorama es difícil, pero tenemos el optimismo de que, dado las bolsas concursables, de que los convenios y demás instancias durante el primer trimestre del próximo año pudiera mejorar la situación. Si el presupuesto no se aprueba, se aplicará el del 2018. No existir el consenso de las dos terceras partes procede el presupuesto del 2018 con un ajuste de inflación. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.